Los 6 mejores productos para protegerte más allá del COVID-19, Fundas Virus en la Cima. Me encanta el juego de cartas virus. 2 Evolution de Trangis Games. Esta expansión añade nuevas cartas y mecánicas al juego base, lo que lo hace aún más emocionante y desafiante. La calidad de las cartas es estupenda, y el arte es muy divertido y colorido. Además, es fácil de aprender pero difícil de dominar, lo que lo hace ideal para jugadores de todas las edades. Sin duda, es uno de mis juegos de cartas favoritos, y lo recomiendo a todos los amantes de los juegos de mesa y de cartas. No te arrepentirás de comprarlo. Compré las fundas de HEP para proteger mis cartas del juego de mesa virus y estoy muy contenta con mi decisión. Las fundas son de buena calidad y se ajustan perfectamente a las cartas, incluso a las expansiones de Virus 2 y Halloween. También son ideales para niños y adultos, ya que el tamaño es de 90 x 60 mm. Definitivamente, recomiendo estas fundas para cualquier persona que quiera proteger sus cartas, y mantenerlas en buen estado durante mucho tiempo. Una compra excelente. Me encantó este paquete de fundas para cartas europrotectoras. Son muy transparentes y se ajustan perfectamente al tamaño de mis cartas de colección, lo que me da mucha tranquilidad en caso de que accidentalmente se derrame algún líquido sobre ellas o se ensucien de alguna manera. El paquete de 100 unidades es una cantidad adecuada para almacenar una buena cantidad de cartas, por lo que me siento muy satisfecho con mi compra. Definitivamente recomiendo estas fundas a cualquier coleccionista que necesite proteger sus cartas. Me encanta coleccionar cartas y siempre he querido protegerlas de cualquier daño. Con Red Glove Bolsas Protectoras, finalmente encontré la solución perfecta. Cada paquete contiene múltiples bolsas claras, muy fuertes y resistentes, ideales para guardar y transportar mis cartas más valiosas. Me encanta que son muy fáciles de usar, y que se ajustan perfectamente al tamaño de mis cartas. Ahora puedo estar seguro de que mi colección está completamente protegida y siempre estará en excelentes condiciones. Sin duda recomendaría las bolsas protectoras Red Glove a cualquier coleccionista. Me encanta coleccionar cartas y siempre busco la mejor manera de cuidarlas y protegerlas. Las fundas transparentes para cartas estándar tipo Ocean son la solución perfecta para mantener mis cartas en excelentes condiciones. El pack de 100 fundas es súper conveniente y de alta calidad, lo que me da la tranquilidad de que mis cartas estarán bien protegidas. Además, el precio es realmente asequible en comparación con otras opciones en el mercado. Definitivamente recomendaría estas fundas a cualquier coleccionista en busca de una solución de almacenamiento de alta calidad. Estas fundas de cartas de DoxMagic.d son perfectas para proteger mi colección de cartas coleccionables. Son transparentes y tienen un tamaño estándar de 66 x 91, lo que las hace ideales para juegos como PKM y MTG. Además, son fáciles de usar y se ajustan perfectamente a mis cartas. Me encanta la calidad de estas fundas, y el hecho de que mantengan mis cartas limpias y protegidas. Definitivamente recomendaría estas fundas a cualquier coleccionista de juegos de cartas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!